Música Tú me dijiste, camarada, bienvenido a casa La manera de los pasos de tocar Pero tú no sabes bien que soy la llave Y quiero cantar siempre a mi que me encanta Y me gusta lo que hace anoche en una luna En la luna, en la barra, en la barra, en la barra Y quiero cantar siempre a tu lugar Los números que te puedo escuchar La audiencia que el traje sabe, sabe Y quiero cantar siempre a mi que me lo he hecho Pa' que no lo he hecho, pa' que la luna no se acabe La alegría poderosa en mi campaña Pa' que no lo he hecho, pa' que la luna no se acabe La alegría poderosa en mi campaña El que no tiene sonido, me gusta se va la luna El que no traje en la barra, en la barra, en la barra, en la barra Por eso te digo, si te pido, ponga a intención Me runtame todo el mundo Theזה. El que no tiene sonido, me gusta se va la luna Se va la luna, mi madre se va la luna Laικά que la luna no se acabe Su humor, el que no tiene sonido, me gusta se va la luna No lo mando yo, en Bogotá, no es la luna No lo mando a los magos y usted, cuando hay dos manzones No lo mando a todos, en Bogotá, no es la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!